¡Qué bonitos todos tienen! ¡Debajo de esas costejas! ¡Debajo de esas costejas! ¡Qué bonitos todos tienen! ¡Ellos me quieren mirar! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Ni siquiera para empatear! ¡Madre! ¡Otra vez no! ¡Hombre de esas costejas! ¡Pero si no los dejas! ¡Pero si no los dejas! ¡Pero si no los dejas! ¡Hombre de esas costejas! ¡ missing kinárya! ¡Ni siquiera! ¡Masa que miera salegosa! ¡In de sí! ¡No lo dejas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!